Dios los bendiga Dios los bendiga, Dios los bendiga Que bueno estar con ustedes Hoy es el día que ha hecho el Señor Día de alegría y de gozo Que bueno estar con ustedes Gloria a Jesús, ahora vamos a estar Buscando aquí Y saludando la iglesia Gloria a Dios, we are going to be Aleluya, greeting the church So, Aleluya Bendito es el Señor, que bueno que están con nosotros Estamos contentos We are happy Aleluya, thank you for being with us Aleluya, ain't nobody Going to stop the church of God Amen Nadie va a detener la obra de Cristo Gloria a Jesús Así que, ánimo hermano Ánimo, hermana, hacia adelante en el Señor We keep moving forward Yeah, we gotta move forward Yeah, Aleluya Está con nosotros ya los hermanos entrando Wow, están todos ahí tempranito, ah Que bueno, Gloria al Señor Aleluya God bless you God bless you Selly Ortiz and family Ruthi Brother Ellen Ballester and family Sister Sandra Linda Hawkins Sister Linda Hawkins God bless you Francesca Sánchez God bless you Sister Francesca Sánchez Sister Becky Aleluya And more people are coming in Aleluya Así que God bless you God bless you Estamos contentos de estar con ustedes We are, we are Yeah, yeah We're moving forward Like we said No matter what We're moving forward Let me take this out of here Ajá No Right there For some reason It doesn't do it There, yeah Yeah, but then it will show up Right But if I go like this All this I'll make it work Praise God Aleluya Estamos esperando unos momentos A lo que llega En la mayoría de la iglesia We're waiting just a couple of minutes For the church to connect Knowing that they need time to connect From their devices After we launch in Reconociendo que Todos quieren entrar Y no pueden entrar Hasta que nosotros Entremos Así que vamos a darle unos minutos A los hermanos Y a las hermanas Que están Por entrar A nuestra página A nuestro Facebook Live No lo hace Está bien No se mueve Ok Gloria a Jesús Estamos contentos En el Señor Como dije antes Yes we are We are happy in the Lord Yes We are at peace At ease With the Lord Estamos tranquilos Con el Señor Aleluya En la paz del Señor Así que Amen Dios bendiga a los hermanos Que están llegando En estos momentos La hermana Verónica Y su familia Amen Verónica And her family Are in Dan And Evelyn Mesa God bless you God bless you Elizabeth Amen All those brothers And the sisters That are connecting Hallelujah After this service We need to Also let people know That The reason why We did the service Here at home Is not because We are sick Amen We just want to clarify That Queremos clarificar Que la razón De que hicimos el servicio Aquí en nuestro hogar Y lo lo pudimos hacer En la iglesia No es porque Estemos enfermos Ha sido pues Porque Hubo una persona Con que Mi esposo Pues estuvo en contacto Y para prevenir Y seguir todos los protocolos ¿Verdad? Pues Y para proteger A la iglesia Decidimos entonces Hacerlo aquí En la casa Amen Hasta que Todas las cosas Pues Yes, yes So yeah We have not tested positive To COVID No estamos enfermos Estamos solamente Tomando precauciones We are just taking precautions You know Because he was exposed To someone That tested positive For COVID So I want to make sure That I take care of you Yes Y no estar seguro De que Te cuidemos Y no expongamos A nadie Por si acaso We just don't want To expose anyone Just in case Amen We just want To clarify that Pero no se preocupe Que ya el domingo Que viene Estaremos Otra vez junto Porque voy a hacerme La prueba Solamente para que No se suspenda Otro culto En vivo Amen I'm going to test Take the test Of COVID Just to Just confirm And make sure That we don't Cancel another Sunday service Live service Amen Amen Aleluya Así que Gloria a Jesús Eso es lo que está pasando Amen Gloria a Dios Vamos a poner esto aquí Vamos a comenzar A adorar a Dios Y hoy es un día Que vamos a acercarnos Nomás a Dios Today is the day That we're going to Grow closer to the Lord Vamos a gozarnos En el Señor We're going to Enjoy ourselves In the Lord Vamos a tomar Ánimo en el Señor So we're going to Take courage In the Lord Amen Seguir hacia adelante ¿Cuántos dicen Amen? Amen Aleluya Aleluya We praise you For God Almighty ¿Cuántos quieren Seguir hacia adelante En el Señor? Who are willing To keep moving forward In the Lord Amen Aleluya Aleluya Los estoy oyendo casi Aleluya Aleluya Gloria a Jesús Aleluya Dios es bueno Ya está ya Bastante gente Del servicio Ya han ingresado Al Facebook Live Así que Voy a ir comenzando Con una oración Gloria a Jesús Is that we're going to Continue to give Two services On Sundays No en Facebook Live Hoy Not en Facebook Live Today Hablando en vivo En la iglesia When we are live At the church Ya después de octubre 8 After octubre 8 Que viene siendo La semana que viene And that's next week Gloria a Jesús Vamos a estar Como se dice Reagrupando la gente Next week We're going to start Regrouping everyone Aleluya Para que las personas Que llevan más tiempo En el Evangelio Puedan confraternizar Con aquellos Que llevan menos tiempo Los nuevos Si nos dimos cuenta Que hay muchos nuevos En el servicio De las once Y cuando dije Nos dimos cuenta Es porque los oficiales Tuvimos una reunión Y vamos a reagrupar Para que socialicen Unos con otros Claro Respetando la distancia Social Y todo el protocolo Así que Si le envío Un horario diferente No se asuste No se amedrente Acuérdese que El domingo Hay que separarlo Para el Señor Aleluya Y darle gracias a Dios Por todas las bendiciones Que nos da Amen And we give God thanks Amen For all the blessing That he gives us Amen Ok Están todos los hermanos Con nosotros Hermanas Angie Hermanos Bill Están con nosotros La hermana Liliana All these people Are joining us En hermana Marisa Y familia Let's start our service With a prayer Thank you Lord Vamos a empezar Con una oración Y vamos a glorificar A Dios Además vamos a comenzar Con darle Un aplauso Al Señor Let's give God Amen Hallelujah Let's start our giving God Amen Hallelujah We praise him We praise him We glorify his name Hallelujah Dios es bueno Dios es grande Hallelujah Dios es grande Dios es bueno Así que ¿Cuánto le has dado Un aplauso al Señor Hallelujah Miren por ahí Vamos a mandarle Un montón de corazones A toda esta gente Amen Hallelujah Que amamos en el Señor La iglesia de Jesucristo Hallelujah Dios los bendiga Hermano Chalas Dios los bendiga a todos Vamos a comenzar Con una oración Let's begin with a prayer Hallelujah Y vamos a presentarnos Delante de Dios And we're going to present ourselves In front of the Lord Para que Dios sea El que tome el momento So God can take over This moment Que su Espíritu Santo Guie lo que estamos haciendo Para que Dios se glorifique En ti So that God can glorify Himself in you Y te bendiga Con toda clase de bendiciones And to bless you With all kinds of blessings Hallelujah Así que recibe La bendición de Dios So receive the blessing Of God Y recibe la palabra Del Señor Receive the word of God Hallelujah Vamos a comenzar ahora Padre Santo Y Padre bueno Holy Father Good Father Venimos delante de ti We come before you A servirte To serve you Para adorarte To worship you Para buscar tu presencia To seek your presence Para que tu presencia Se acerque a nosotros So that your presence Can draw close to us Señor tú conoces Nuestros corazones Lord you know our hearts Que lo que queremos Es agradarte And we want to please you Lo que queremos Es aleluya Acercarnos a ti And what we want Is to draw close to you Y tener comunión contigo And to have communion with you No queremos Una comunión ficticia No you don't want A fake communion Nosotros queremos Una comunión Real contigo Queremos Real comunión Queremos Dios mío Aleluya Tener un encuentro Listo contigo A través de este servicio Que te estamos dando Señor vamos a cantar A ti Nosotros vamos a estar Hablando contigo Y vamos a estar Dios mío Esperando que tú Hables con nosotros Habla el corazón nuestro Y habla el corazón De la iglesia Y bendícelo De gran manera Aleluya Señor En el nombre de Jesús Recibe toda la gloria Y toda la honra En el nombre de Jesús In the name of Jesus Amén 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 Aleluya Aleluya Thank you Lord Jesus Bien hermanos Vamos a comenzar Aleluya Adorando a Dios Y leyendo su palabra Vamos a buscar Aleluya We can look In our Bible Psalms 139 We're just going to read From verse 1 To verse 18 Vamos a estar leyendo Capítulo 1 Al capítulo 18 Donde dirá Jilin Que pase por aquí Antes de leer la palabra Y ella nos va a buscar Ayudar Amén Thank you Jesus Thank you Lord Jesus Aleluya Oh Jehová Tú me has examinado Y conocido Tú has conocido Mi sentarme Y mi levantarme Has entendido Desde lejos Mis pensamientos Has escudriñado Mi andar Y mi reposo Y todos mis caminos Te son conocidos Pues aún está La palabra En mi lengua Y he aquí Oh Jehová Tú la sabes Toda Detrás y delante Me rodeaste Si sobre mí Pusiste tu mano Tal conocimiento Es demasiado Maravilloso Para mí Alto es No lo puedo Comprender ¿A dónde Iré De tu espíritu Y a dónde Huiré De tu presencia Si subiera A los cielos Allí Estás Tú Y si De ese ol Hiciera Mi estrado Es aquí Es aquí Allí Tú Estás Si tomar Las alas Del alba Y habitar En el extremo Del mar Aún allí Me guiará Tu mano Y me asirá Tu diestra Si dijera Más maravillosa Cuál hermoso Más maravillosa 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 vast is the sum of them if I should count them they would outnumber the sand when I am awake I am still with you I will not live without your love I will not live without your love I am confused with such a barrier I would want to now be able to take care of yourself you I do not want to know and that without your love I will not live without your love I do not want to know in your heart and tell me Por favor, Señor, ayúdame. Adoniré tu paz sin ti, que es un día a seguir. Adoniré, adoniré tu paz sin ti, que es el fuego que me quema, que no se quede de mi manera. Adoniré, adoniré tu paz sin ti, que es el fuego que me quema, que no se quede de mi manera. Adoniré, adoniré tu paz sin ti, que es el fuego que me quema, que no se quede de mi manera. Adoniré, adoniré tu paz sin ti, que es el fuego que me quema, que no se quede de mi manera. Adoniré, adoniré tu paz. Adoniré, adoniré tu paz sin ti, que es el fuego que me quede de mi manera. Adoniré, adoniré tu paz sin ti, que es el fuego que me quema, que no se quede de mi manera. Adoniré, adoniré tu paz sin ti, que es el fuego que me quema, que no se quede de mi manera. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré jamás sin ti? Quiero sentirme de mi manera ¿A dónde iré? ¿A dónde iré jamás sin ti? ¿A dónde iré? 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 Más de ti, adónde, ok, te diré que vas a sentir Que eres el pueblo que me queda, quiero sentirte de mi manera Adónde, ok, te diré que vas a sentir ¿Where would I go? Where 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 would I go without you? Lord, it is a fire and you're so in me. I want to kill you all around me. Where would I go? Where would I go without you? Where would I go? Where would I go without you? 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 Aleluya. 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 Praise the living God. My Father, Señor, is as fill as I am. Aleluya. Aleluya. Where would I go? Thank you, Lord Jesus. Where would I go? ¡Suscríbete! 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 Where were I going? ¿A dónde, Señor, sin ti? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! And we are nothing without Him. Amen, hallelujah, hallelujah, hallelujah. We are rejoicing in the Lord, amen. And how many of you feel the same way? que no pueden vivir sin Dios Aleluya, que lindo es el Señor te adoramos, Señor, tú eres bueno Aleluya, Aleluya, Aleluya vamos a cantar el otro golo que dice Aleluya we can do all things, podemos lograrlo Aleluya en el nombre de Cristo podemos lograrlo en el nombre de Cristo no hay montañas muy altas o bares muy bajos podemos lograrlo en el nombre de Cristo we can do all things we can do all things in the name of the Lord we can do all all things in the name of the Lord there's not a mountain to hide or valleys to low we can do all things in the name of the Lord now do you believe that? lo crees así si lo creen así lo cantamos si no lo creen así no lo puede cantar pero si lo creen ve then we can do you can do all things you can sing it let's sing it amen do you believe it? yale okay let's sing it then We can do all things in the name of the Lord We can do all, all things in the name of the Lord There's not a mountain to hide or a valley to go We can do all, all things in the name of the Lord So God alone, in the name of the peace God Por el sombrano, en el nombre de Cristo No hay montañas muy altas, no hay en tu amor Por el sombrano, en el nombre de Cristo We can do, we can do, we can do, we can do We can do all, all things in the name of the Lord In the name of the Lord, there's not a mountain to hide or a valley to go We can do all, all things in the name of the Lord We can do all, all things in the name of the Lord There's not a mountain to hide or a valley to go We can do all, all things in the name of the Lord In the name of the Lord, we can do all, all things in the name of the Lord Podemos lograrlo en el nombre de Cristo 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 No hay montañas muy altas, no hay en tu amor Podemos lograrlo en el nombre de Cristo Podemos lograrlo en el nombre de Cristo No hay montañas 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 Así que vamos a pedirle al Señor Así que vamos a pedirle al Señor No como a un Dios lejano No como a un Dios que está en la distancia No como a un Dios que está en la distancia No como a un Dios que está en la distancia No como a un Dios de una religión Tu eres nuestro Padre Tu eres nuestro Padre Tu nos amas Aleluya Y tu deseas nuestra comunión contigo Te pido que en el nombre de Jesús Tu Hijo a quien nosotros amamos Miren la necesidad De cada uno de tus hijos y tus hijas Aleluya Te pido que en el nombre de Jesús Miren nuestras manos levantadas Yo levanto mis manos I raise my hands Aleluya Dios mío Junto con la congregación Estos son tuyos Son hijos tuyos Como dijo Cristo Tú me los diste para cuidarlos Tú me los diste para cuidarlos Pero son tuyos Pero son tuyos Te pido que en el nombre de Jesús Tú les concedas sus necesidades Que tú les concedan Dios mío todas aquellas cosas que ellos necesitan Tú sabes todas las cosas Y necesitan sanidad Si necesitan sanidad Si necesitan que les cuides Cuídales Si necesitan Dios mío ánimo y fortaleza Dios mío dale ánimo y fortaleza Si necesitan Si necesitan Dios mío Aleluya provee trabajo Si necesitan Dios mío salvación Para algún familiar Dios mío salva y rompe las cadenas Cualquiera que sea Cualquiera que sea la necesidad Padre En el nombre de Jesús Declaramos tu palabra Cumplida en cada uno Que han mostrado fe en ti Y que han mostrado dependencia en ti En el nombre de Jesús Declaro promesas Como si fuesen lluvias del cielo Cayendo sobre cada uno de tus hijos y tus hijas Reciban las promesas de Dios Reciban las promesas de Dios Reciban las promesas de Dios Aleluya poderoso En el nombre de Jesús Lo pedimos todo a su Señor Amén y Amén Aleluya Cuando dicen Amén y se atreven Darle un aplauso al Señor Aleluya Glorificamos al Señor Aleluya Y bendecimos al Señor Que lindo es adorar a Dios Yes Y que lindo es servirle Señor Yes Aleluya It's so good to praise Him It's so good to worship Him Amen Que lindo es servirle Señor Yes Thank you Lord Jesus Aleluya It is beautiful It is good to serve God Yes It is good to be in communion with God Aleluya Thank you Lord Jesus Bendito sea Señor Bien dije antes I said before Que la palabra de hoy That today's word Te da dos consejos bien grandes Gives you two advice Great advices Aprende a crear resistencia Learn to build resistance Número uno Número uno Y número dos Número dos Aprende a mantener perseverancia Learn to maintain perseverance Estas dos palabras parecen sinónimas Those two words They look like synonyms But they're not Ellos no son sinónimos Ellos tienen mucha diferencia Pero hacen falta las dos They are very different But we need both of them Aleluya Esta palabra de hoy La vamos a 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 And These two words we're gonna place them amen on the word of God and Isaiah 26 Versículos 3 y 4 Verses 3 y 4 Isaías 26 3 y 4 Isaías 26, 3 y 4 Aleluya, esta palabra del Señor es para ti hoy This word of God is for you today Pero no solamente la guardes hoy But don't just keep it today Aleluya, guárdala siempre Keep it always Yo voy a pedirle a toda la iglesia I'm going to ask the whole church Que así como si estuviesen en el templo That just as if you were at the temple Si abstainan por favor De estar limpiando la casa De estar cocinando O de estar viendo televisión O atendiendo a otra gente en Facebook Vamos a refrenar todo el momentum De lo que es cosas caseras Aleluya, y vamos a enfocarnos En la palabra del Señor Let's focus on the word of God Acuérdese que nosotros No vamos al templo Tres ni cuatro veces Remember that we don't go to the temple Three or four times a week Si no en la semana La mayoría van Una sola vez Al templo Most people go once a week Así que respetemos este momento Del Señor So let's respect this moment From the Lord Y vamos a prestarle Toda nuestra atención And just give it all our attention Nuestro enfoque Vamos a ponerlo En la palabra Que Dios quiere hablarte hoy Let's focus In the word of God That God wants to speak to you Vas a tener seis días y más Para hacer tus cosas You're going to have six or more days To do your thing Vamos a darle este momento al Señor Let's give this moment to the Lord Bendito sea el nombre del Señor Thank you Aleluya Persevera Porque en ti Ha confiado The steadfast of mind You will keep in perfect peace Because he trusts in you Dice el cuatro Confíen en el Señor Para siempre Porque el Señor Es la roca De la eternidad Trust in the Lord forever For in God The Lord We have an everlasting rock Wow 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 Tomen ese versículo Y tiren en un retrato Take that verse And just take a picture of it Memoríceselo si pueden Memorize it if you can Guárdalo en su corazón Keep it in your heart Tú guardarás Le está hablando Aleluya Al Señor Tú guardarás En completa paz You will keep in perfect peace Aquel cuyo pensamiento En ti persevera He that keeps his trust in you Porque en ti ha confiado Because he has trust in you Aleluya Confía en el Señor para siempre Trust in the Lord forever Note ese estado temporal Confía en el Señor para siempre I'll just look at this Temporal Temporary Temporal clause Amen Aleluya Dice para siempre Is this forever Porque el Señor Es la roca Because the Lord Is the rock De la eternidad An everlasting rock Cuanto glorifican en el nombre Del Señor Aleluya Dele un aplauso Glorifica al Señor Por esa palabra tan linda Aleluya Oigan bien lo que les voy a decir En este momento Por inspiración del Espíritu Es la palabra de Dios Listen well to what I'm going to say Now Through the Holy Spirit And his word Aleluya Dice ¿A quién guardará Dios En perfecta paz? Who will God keep In perfect peace? O sea Está hablando De que Dios Está guardando A alguien En completa paz Talking about That God is keeping Someone in complete peace Y la segunda pregunta Sería ¿Por qué Dios Está guardando En completa paz? And the second question Is why is God Keeping him In perfect peace? Dios Está guardando En completa paz God is keeping In perfect peace A todo aquel To all of those Que piensa Who thinks Siempre En la cosa del Señor And who thinks Always in the things Of the Lord Dice Cuyo pensamiento En ti Pense Vera And Whose thoughts Are Continuous On him Yes Yes Hallelujah O sea Si mi mente Siempre está Ocupada En la palabra Del Señor If my mind Is always Busy In the word Of God Hallelujah Entonces Dios Me guarda En completa paz Then God Keeps me In perfect peace No confunda Una cosa Con la otra Don't be mistaken With one Or the other thing Yo no estoy diciendo Si tu memorizas Muchos versos Bíblicos I'm not saying That if you Memorize A lot of Verses O si tu aprendes Mucha teología You learn A lot of theology Hallelujah Entonces Dios Te guardara En completa paz And God Will keep you In perfect peace No Eso es un error That is a mistake Hallelujah Estoy hablando De que La mente Del ser humano I'm saying That the mind Of the human being O sea Tu mente Y la mía Your mind And mine Our mind Siempre está pensando He's always thinking Y planificando And planning Que más Hay en la palabra De Dios Para mí What else Is there in the word Of God For me Cómo yo puedo Aprender más De Dios How can I Learn more Of God Para hacer Lo que Dios Quiere que yo haga Para comportarme Como Dios Quiere que yo Me comporte Para aplicar Esta palabra A mi vida Hay muchas personas Que saben muchísimo De estos bíblicos De memoria Hay muchos Que han estudiado Teología Hasta lo último De la tierra Pero no Tienen Una buena Relación Con Dios Y tampoco Con los demás Así que Por eso dije No confunda Una cosa Con la otra Si puedes Aprender Muchas palabras Amén Pero lo más Importante De esto es Que tus Pensamientos Que tu mente Siempre Estés buscando Aleluya La promesa Y la palabra Del Señor El que Constantemente Está pensando En la palabra Del Señor Aleluya Está guardado En completa paz O sea La palabra Del Señor In other words The word Of God Aplicada En nuestras vidas Fly to our lives No en teoría Solamente Not only In theory Sino en práctica But also In practice O sea Teoría Yo sé mucho Theory I know a lot Práctica Yo hago mucho In practice I do a lot Yo necesito Saber la palabra De Dios I need to know The word of God Teoría Está El acercarse A Dios It's They having Their minds Drawing closer To the Lord Esta persona Que tiene Pensamiento Puesto en Dios This person That has Their thoughts Placed in the Lord No depende De los hombres Para tener Ánimo Para servirle a Dios They don't depend On man In order to have Encouragement To serve God Estas personas No dependen De nadie Para seguir Amando a Dios These people Don't depend On anyone In order for them To continue Loving the Lord En estos tiempos Donde estamos Viviendo hoy In these times That we're living Today Se está siendo Más y más difícil Visitar a la gente O ocupar a la gente It's becoming More difficult Amen To visit people To get closer To people O comunicarse Or communicate With people Porque es mucha La demanda Que hay En el tiempo Because of the Demand of what We have In the time That we have Pero oígame bien Si tú amas A Dios But if you love The Lord Si tú verdaderamente Tienes tus pensamientos En el Señor If you truly Have your thoughts Placed in the Lord Tú vas a aprender A depender Completamente De Dios You're going to learn To depend Completely In God Cuando los líderes Te procuren Y te llamen The leaders of the church Call you Tú vas a estar Feliz Y contento You're going to be Happy And content Pero si no Pueden comunicarse Contigo But if they Cannot Communicate With you Tú vas a Seguir Guardando En completa Paz Porque tú Estás Con tus pensamientos Anclados En Dios Y les voy a decir Un consejo Bien importante Comienza A aprender A condicionar Tu mente Begin Para que puedas Seguir Practicando Y acostumbrándose A la palabra De Dios So that It can Continue To practice And get used To the word Of God Tú tienes Que meterte En las promesas Del Señor Esto tiene Que convertirse En un estilo De vida Tuyo Esto no es Un libro Dominical O sea Esto no es Un libro Para los domingos Esto es Un libro Aleluya Para la nutrición Personal tuya Si tú comes Todos los días Tú debes De comer Todos los días Si tú cocinas Todos los días Tú debes Cocinar Todos los días Para que así Como tú Cuidas Tu cuerpo Físico También Cuides Tu cuerpo Espiritual Cuanto Glorifica En el nombre Del Señor Tienes Aleluya Que tener A Dios Y su palabra En tu mente En todo Para que puedas Recibir La paz De Dios Porque mucha Gente Que dicen Que le sirven Al Señor No manifiestan Paz En su vida Porque tienen Los pensamientos En Dios Solamente En part time O sea En lo que se llama En tiempo Parcial A veces Leen la palabra A veces No la leen A veces Piensan En la palabra Del Señor Y a veces Y a veces Se lo olvida Hasta casi Por una semana No Dice Tu guardarás En completa paz Aquel o aquella Those whose minds Are steadfast Que cuyo pensamiento En ti Persevera Aleluya Cuanto glorifican Al Señor Y número dos Dice Porque en ti Ha confiado Verse 2 It says Because they Have trust In you O sea Miren estas Dos cualidades So look at These two Qualities De los verdaderos Hijos de Dios The true Children of God Aleluya Dice Que piensan En Dios They say It says That they Think about God Aleluya Y dicen Y confían En Dios And they Trust in God A esos Que piensan En el Señor And to those Who think About the Lord Y que confían En el Señor And that they Trust in the Lord Reciben They receive Viven They live Y respiran And they breathe Perfecta paz Con el Señor Perfect peace In the Lord Cuanto glorifican En el nombre Del Señor Aleluya Noten Que hay dos Expresiones aquí Just notice That there are Two expressions Here Aleluya Está Lo que es El pensamiento En el Señor It's One is that The 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 thought Of God Aleluya Y lo que es La confianza En el Señor And the Trust in God Dígalo conmigo Pensamiento Y confianza The thought And the Trust Aleluya Esas dos cosas Son bien importantes En el creyente Those two things Are very important In the believer Cuando se habla De pensamiento When you talk About your thoughts Se habla De algo diferente A lo que es La confianza It's something Different Of what trust is O sea Pensamiento Thoughts Y fe And faith Aleluya Estas dos cosas Vamos a explorar En estos momentos Para poder explorar Lo que es La resistencia Y la perseverancia Dejen la resistencia Y la perseverancia En un momento Ahí Déjenlo calentando A fuego bajito A lo que descubrimos A lo que descubrimos Lo que es La Aleluya Los pensamientos Y la fe Aleluya Glorifiquen al Señor Oiga bien Los pensamientos Tienen que ver Con la cabeza Aleluya Y la confianza Tiene que ver Con el corazón Pensamiento Confianza Cabeza Corazón A través Aleluya Del cerebro Aleluya Nuestra cabeza Es que tu puedes Generar Pensamiento Pero como se genera Pensamiento En nuestro cerebro A través De los sentidos Que tu tienes Como ser humano A través De nuestra Interactuación Con nuestro mundo Cuando tu Haces Interacción Con tu ambiente Inmediato Aleluya Y cuando tu También interactúas Con tu No solamente Ambiente espiritual Pero con tu Ambiente biológico O sea Todas las experiencias Que hemos vivido Con todos los seres Vivientes En esta tierra Y todas las Experiencias Que hemos vivido Con las demás Cosas Como animales Plantas Naturaleza El sistema Ecológico Aleluya El lugar Geográfico Donde estamos Viviendo Las culturas Nuestras Costumbres Todas estas Cosas Generan Pensamientos En nuestra mente Cuanto glorifican En el nombre Del Señor Cuanto están Entendiendo Lo que estoy Hablando O sea En otras Palabras Los pensamientos Llegan aquí A través De lo que Vemos Lo que Oímos Lo que Palpamos Aleluya Lo que Olemos Lo que Gustamos Y todo Aquello Que viene A nosotros Por mensaje De estas Cosas A través De estas Experiencias Aleluya Es que Nosotros Recibimos Pensamientos Aleluya Por nuestra Cabeza Aleluya Y con nuestro Cerebro Nosotros Podemos Aleluya Oír Mirar Aprender Confesamos Cosas Expresamos Cosas Y declaramos Cosas Con la Cabeza Con los Pensamientos Creemos Que Dios Es el Autor De la Paz Que Eres El Dador De la Paz Pero No Basta Con Tener Esos Pensamientos Sino Que Hay Que Tomar Esos Pensamientos Aleluya Y Hacerlos Permanentes En Nuestro Corazón De La Cabeza Al Corazón Es En El Corazón Que Tomamos Estos Pensamientos Y Creamos Fundamentos Con el Corazón Analizamos Los Pensamientos Con el Corazón Nosotros Guardamos Estos Pensamientos Nosotros Comenzamos A Atesorar Estos Pensamientos En En Corazón Y Ahí Comienzan Estos Pensamientos A Crear Confianza Y De la Confianza Sale La Esperanza Con el Corazón Confiamos En El Señor Creyendo Que Él Va A Cumplir Todas Sus Promesas Cuanto Creen Que Dios Es Cumplidor De Sus Promesas Aleluya Aleluya Amén Él Promete Y Él Cumple Lo Que Promete Cuando Nosotros Escuchamos Estas Palabras Pensamos Y Decimos Pensamos Y Declaramos Yo Creo En Las Promesas De Dios Cuando Expresamos Que Creemos En Las Promesas De Dios Se Produce Una Esperanza En El Corazón Dios Habla Él Promete Nosotros Lo Escuchamos Lo Miramos En La Palabra Se Crea Un Pensamiento Ese Pensamiento Se Convierte En Un Fundamento Y Del Fundamento Comienza A Hacer Una Esperanza O Sea Diciendo Yo Sé Que Lo Que Dios Dice Se Va A Cumplir Yo Sé Que La Palabra De Dios Se Va A Cumplir En Mi Persona Y No Tan Solamente Mi Persona Sino En Todos Aquellos A Que Yo Amo La Palabra De Dios No Falla Eso Se Llama Esperanza Que Aunque No Se Cumpla Ahora Aunque No Se Cumpla Más Tardecito Pero Yo Sé Que La Palabra De Dios Se Va A Cumplir Eso Se Llama Esperanza Cuando Tú Estás Esperando En Las Promesas De Dios Aleluya Y El Tiempo Va Pasando Y Nada Agota La Esperanza Nada Hace Que La Esperanza Se Desvanezca Aleluya Cuanto Glorifican El Nombre Del Señor La Palabra Y La Promesa De Dios Produce En Nosotros Esperanza Esperanza Produce Fe Pero Aquí Es Donde Yo Quiero Llegar Y Conectar Lo Que Dije Al Principio Lo Que Yo Le Dije Antes Que Dejen Calentando La Resistencia Y La Perseverancia Traigan Otra Vez De Nuevo A Su Presencia Aleluya Porque Ahora Es Que Vamos A Hablar De La Resistencia Y Perseverancia Now We're Going To Talk About Perseverance And Resistance Aleluya La Palabra Y Las Probesas De Dios The Word Of God And The Promises Of God Many Of Them Are Fulfilled In The Moment But 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 Others Will Be Fulfilled In The Future And It's Here Donde Necesitamos Nosotros Desarrollar Resistencia Resistencia They They Trust In You When He Said Because They Have Trust In That's A Long Time Aleluya Y Ahí Hay Que Crear Resistencia Cuanto Me Están Entendiendo Si No Me Entienden Escriben Una Pregunta O Dígame Pastor Repítame Esa Parte De Nuevo Porque Yo Quiero Que Todos Entiendan Lo Que La Palabra De Dios Dice Vamos A Tomar La Palabra Resistencia Tú Tienes Que A Crear Resistencia Que Quiere Decir La Palabra Resistencia Y Cuál Es Su Definición Según El Diccionario De Cambridge Aleluya Resistencia Significa El Acto De Pelear Contra Algo Que Te Está Atacando Aleluya O Rehusar Aceptar Algo Esto Quiere Decir Aleluya En Ilustracion Que Cuando Viene Algo Contra Ti Cuando Viene Una Fuerza Contra Ti Tú No Aceptas El Que Esa Fuerza Te Mueva De Tu Posición Que Te Mueva De Tu Lugar Y Tú Resiste La Fuerza No Importa Como Se Lame Y Cuando Se Acabe La Fuerza Usted Se Mantiene En Su Lugar Cuanto Glorifican El Nombre Del Señor Bendito Sea El Nombre Del Señor Hace Falta Cristian Y Cristian Que Aprendan A Desarrollar Resistencia Resistencia En Contra De Todo Lo Que Está Mal Delante De Dios Resistencia En Contra De Todo Lo Que Dios No Le Agrada Todo Aquello Que Quiere Dañarnos Y Sacar Nuestros Pensamientos De Dios Hay Que Aprender A Resistir Lo Hermano Y Hermana Aprende A Resistir Tienes Que Aprender A Crear Fuerza Para Que Ningún Viento Y Ningún Pensamiento Negativo Te Mueva Del Fundamento Que Es Nuestro Cristo Jesús ¿Cuánto Glorifican El Señor ¿Cuánto Me Están Entendiendo ¿Cuánto Están Recibiendo La Palabra Del Señor El Próximo Concepto Según Según Mismo Dicionario De Cambridge La Palabra Perseverancia Significa Continuar Haciendo Algo No Importa La Dificultad Que Se Levante Contra Ti Y Oiga Bien Porque Esta Parte Que Viene Ahora Me Gusta Mucho No Solamente La Dificultad Sino El Tiempo Retrasado Aleluya Para Obtener El Éxito Déjame Decirle Otras Palabras Perseverancia Significa Que Tú Vas A Seguir Silviendo Al Señor Que Tú Vas A Seguir Leyendo Las Palabras Que Tú Vas A Seguir Amando A Tus Hermanos Y Tus Hermanas Que Tú Vas A Seguir Trabajando Para Dios No Importa Las Dificultades Que Se Levanten No Matter What Difficultades Comes Your Way And The Second Part Of This Definition No Importa Si El Éxito Se Aleja It Doesn't Matter If The Success Is Delayed O Sea Si Se Tarda En Recibir El Éxito Tu Continúas Trabajando Tu Continúas Sirviéndole El Señor Aleluya No importa Que Tiempo Se Tome Eso Mantener Perseverancia Cuánto Glorifican El Nombre Del Señor Aleluya Te Reconocen De Gente Que Se Convierten Al Señor Y En Dos Semanas Dejan A Dios Esto No Es Resistencia Esto No Es Perseverancia La Biblia Le Llama A Esto Cobardía Aleluya Y Esto No Es Bueno Del Señor Si Tú Has Decidido Servirle Al Señor Pues Entonces Sírvele Deja Las Escusas Deja Ya Las Quejas Y Si Te Vas A Quejar Pues Ser Permitido De Rodillas Del Ante De Pero Tienes Que Aprender A Crear Resistencia Y Perseverancia Glorifica El Nombre Del Señor Aleluya Santiago Explica Esto En Capítulo 4 Versículos 7 Al 8 El 7 Dice Así Sométase Pues A Dios Y Resistan Sométase Pues A Dios Y Resistan Al Diablo Y Él Huirá De Ustedes El 8 Dice Acérquese A Dios Y Él Se Acercará A Ustedes Y Mira Como Termina Límpiese Las Manos Pecadores Purifiquen Sus Corazones Mira Lo Último Y Ustedes Los De Doble Ánimo Los De Doble Decisiones Aleluya También Purifiquen Sus Corazones ¿Qué Están Diciendo Aquí Dice Resistan Y Al Último Cuando Dicen Purifiquen Sus Corazones Dicen Los De Doble Ánimo Aprendan A Decidirse Ya Y Comiencen A Permanecer En El Señor Aleluya Perseverancia Es Continua Aleluya Esto Describe La Cualidad De Dios Dios Es Un Dios De Firmeza Pero Es Un Dios De Acción Firmeza Y Acción Firmeza Y Movimiento Al Mismo Tiempo Hay Una Ley En El Mundo De La Filosofía Aleluya Que Dice Que Usted No Puede Usar Debates O Premises Que Se Contradigan Aleluya Esto Es Una Ley Que No Se Vio Cuando Uno Está Debatiendo Con Alguien Se Llama La Ley De Contradicción Oiga Bien Pero Cuando Se Viene A Dios Hasta Lo Imposible Que Convierte En Posible Dios Nos Manda Estar Firme Y Al Mismo Tiempo Movernos Dios Un Dios Que Está Firme Pero Al Mismo Tiempo Se Está Moviendo El Trono De Dios No Está En Una Sola Posición Ezequiel Lo Explica Como Un Trono Que Se Está Moviendo Pero David Dice Firme Es Tu Trono Bendito Sea El Nombre Del Señor Así Es El Cristiano Oiga Se Mantiene Firme En Lo Que Es Bueno Se Mantiene Firme En Lo Que Es La Verdad Pero Se Sigue Moviendo Aleluya Para Trabajar Por Es A Verdad Y Para Alcanzar A Otros Para Que Alcancen La Verdad Resistencia Habla De Firmeza Pero La Perseverancia Habla Del Movimiento Hacia El Éxito Dejeme Repetir Eso Tu Firmeza Está En Dios Está En El Versículo 4 De Isaías 26 Que Dice Porque El Señor Es La Roca De La Eternidad O Sea La Roca Donde Estamos Puestos No Se Mueve Nadie La Puede Mover Pero Dice Esto Es Una Roca De La Eternidad Aleluya Firmeza Del Momento Pero Aleluya Es Una Firmeza Que Dura Toda La Eternidad Bendito Sea El Nombre Del Señor Aleluya ¿Cuántos Pueden Glorificar Y Darle Un Aplauso Al Señor Alábele Y Glorifícame Porque El Señor Te Está Diciendo Aprende A Crear Resistencia Y A Mantener Perseverancia Pablo En El Libro En La Carta Que Le Escribió A Los Galatas Aleluya Y A La Iglesia Por Consiguiente Dicen El Versículo Capítulo 6 Versículo 9 Y 10 Galatas 6 9 10 Dice Así No Nos Cansemos Pues De Hacer El Bien Porque A Su Tiempo Cosecharemos Si No Desmayamos Vamos a leerlo Otra vez Porque Para Crear Resistencia Y Perseverancia Hay que Entender La Palabra De Señor Y Estoy Hablando De Teología Para Que Se Vuelva En Práctica No Te Canses Pues De Hacer El Bien Porque A Su Tiempo Vas A Cosechar Si No Desmayas So Let Us Not Lose Heart In Doing Good For In Due Time We Will Reap If You If We Do Not Grow Weary If We Do Not Grow Weary O Si No Desmayamos A Resistencia Y Perseverance Perseverance El Dice Por Lo Tanto Mientras Tengamos La Oportunidad Hagamos Bien A Otros Y En Especial A Los De La Familia De La Fe El 9 Habla De Resistencia El 10 Habla De Perseverancia O O O Bien Que Mientras Estaba Yo Leyendo Esto El Espíritu Me Habló El Corazón Y Me Dice Si No Desmayas Es Porque Estás Creando Resistencia En Mí Pero Aleluya Cuando Tú Le Sirve En El Versículo 10 A Los Demás Dice Mientras Tengamos La Oportunidad Hagamos Bien A Todos Cuando Tú Ayudas A Tu Iglesia Cuando Tú Ayudas A Tus Pastores Cuando Tú Ayudas Tus Hermanos Aleluya Cuando Tú Haces Bien A Los Demás Esto Tiene Que Ver Con La Perseverancia Aleluya De La Fe En El Señor Aleluya En Mateo 24 Versículo 13 Que Nos Dice Ahí O O O Dice Pero Dice El Que Perseverare Hasta El Fin Este Será Salvo Note Que Esto Es Selectivo Esta Palabra Es Selectiva Esta Hablando De Unas Personas Selectas Vamos A De Para Que Lo Note Pero Pero El Que Persevere Hasta El Fin Este O Sea No Todos Este O Esta Será Salvo Si Cuando El Señor Venga Lo Vea Resistiendo El Mal Y Perseverando En El Bien Cuando Glorifican El Señor Aleluya Le doy un aplauso Al que vive Aleluya Aleluya Oiga 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 La Resistencia Y La Perseverancia Significan Resistence And Perseverance Mean En Otras Palabras No Dejarse Mover Por El Mal Mientras Sigues Haciendo El Bien Lo Están Entendiendo No Dejarse Mover Por El Mal Mientras Seguimos Haciendo El Bien En Otra En Otras Palabras Es Seguir Caminando Hacia Adelante Sin Dejar Que Otras Influencias Y Otras Fuerzas Te Saquen Del Camino Aleluya Bendito Sea En Nombre Del Señor Aleluya Isa 26 Es Poderoso El Versículo 3 Si notamos Bien Comienza Con Dios Y Termina Con Dios Aleluya Dejeme Dejar Un Poquito Ahí Para Hacer Un Paréntesis Y Quiero Que Todos Entiendan Lo Que Voy A Hablar En Estos Momentos And I Want You All To Understand What I'm Going To Say Isaac Newton Declaró Una Vez Y Dijo Que Los Faviors O Se Los Fracasos Aleluya Son Solamente Un Anticipo De Una Victoria It's The Precursor Of A Victory Yeah Babe Ruth El Famoso Pelotero Babe Ruth A Famous Baseball Player Babe Ruth Cuando Se Acuerda De Babe Ruth Y Se Acuerda Porque Lleva Mucho Tiempo Como Yo Aleluya Because You're On The Old Aleluya Él Dijo Claramente He Said Clearly Cada Strike Every Strike Aleluya Me Hacen Llegar Más CERCA They Made Me Draw Closer Al Próximo Home Run To The Next Home Run Aleluya El Home Run En Español Se Dice Así En In 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 English Home Run Se Llama En Español Un Cuadrangular Aleluya So Vamos Analizar Esto En Paréntesis So Let's Just Analyze This Babe Ruth No Era Bueno Todo El Tiempo Babe Ruth He Wasn't Good All The Time Aleluya Tenía Muchos Fracasos Tiraba El Bate Aleluya Y Producía Muchos Strike Pero Él No Se Dejó A Rendir Por Los Fracasos Aleluya Sino Que Pensaba Y Decía Tiré Fuerte Y Fracasé Pero No Te Preocupes En La Próxima Ya Tú Verás Lo Que Va Pasar Y Hacía Esto Y Cuando Apuntaba El Dedo Después De Un Fracaso Puff Y Volaba La Bola Para Ganar El Campeonato De Su Equipo Aleluya Cada Fracaso En Tu Vida No Debe Ser Para Darte Un Estancamiento Y Should Not Be Used To Paralyze Si No Cada Fracaso Que Has Tenido En Tu Vida Debe De Tomarlo Todo Y Tirarlo Hacia Arriba Y Esperar Que Baje Y Meterle Un Cantazo Y Crear Una Victoria De Estos Fracasos Thomas Edison Dijo Cada Fracaso Me Acerca Más A Un Éxito Aleluya Cuanto Glorifican El Nombre Del Señor Cuanto Glorifican El Nombre Del Señor Albert Einstein El Desarrollador De Lo Que Se Llamó La Teoría De La Relatividad Aleluya Dijo Claramente No Es Que Yo Soy Super Inteligente It's Not That I Am Super Smart It's Very Very Uh El Dice Mi Éxito No Se Debe A Que Yo Sea Super Inteligente My Success Is Not Because I Am Super Intelligent Mi Éxito Fue Que Yo Me Quede Lidiando Con El Problem My Success Was That I Stood Dealing With My Problem O Sea Persever En El Problem No Me Eché Hacia Atrás Me Mantuve Firme Y Seguí Trabajando Con El Problem Con Mis Fracasos Y Esto Lo Llegó A Ser Una De Las Mentes Intelectuales Más Exitosa Del Mundo En Que Vivo Nos Tenemos Tenemos Que A A Crear Resistencia Pero Al Mismo Tiempo A Mantener Perseverancia Aprende A Entrenar Tu Mente Aprende A Condicionar Tu Corazón Y Tu Pensamiento Cómo Podemos Hacer Esto Mantener El Pensamiento En La Palabra Del Señor ¿Por Qué Piensan Ustedes Que Hay Muchas Personas Hoy En Día Que Están Llenas De Ansiedades Mucha Gente Que Se Han Rendidos Otros Se Han Agotado Y Cansado Están Llenando Sus Pensamientos De Todo Lo Que Hay Al Arrededor De Ellos Todo Están Entrando En Su Mente Menos La Palabra De Dios Lo Oyen Todo Lo Miran Todo Pero No Tienen Tiempo Para Llenar Sus Mentes Con La Palabra De Dios No Se Ocupan En Buscar Lo Que Dios Ha Dicho Que Dios Te Quiere Hablar A Ti Hoy Que Quiere Decirte Hoy A Ti Que Quiere Guardarte Bajo Sus Alas De Paz Dios Guardará En Completa Paz Aquel Cuyo Pensamiento En Él Persevera Yo Te Estoy Hablando De Una Perfecta Paz Que Solo Dios Puede Dar Cuando Dios Está Contigo Y Cuando Dios Está En Ti Tú Puedes Decir Yo Tengo La Perfecta Paz De Dios Oye No Estoy Hablando De Solamente Aprender Una Doctrina De Paz Sino De Recibir Al Dios De Paz Or To Receive The God Of Peace Yo No Estoy Hablando De Adquirir Un Objeto Y Meterno En Corazón I'm Not Talking About Obtaining An Object And Putting It In Your Heart Estoy Hablando De Tener A Dios Mismo En El Corazón Talking Talking About Having God Himself In Your Heart Y Esto Me Lleva A La Canción De Hace Tiempo Que Cantamos And This Takes Me To The Song That We Sing A Little While A Aleluya Hace Tiempo Hace Tiempo Hace Tiempo Te Acuérdate De 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 Remember That El Ha Roto Toda Mis Cadenas El Es Mi Paz I'll sing it in English Don't worry El Es Mi Paz Aleluya In English He Is My Peace He Has Broken All My Chains He Is My Peace He Is My Peace He And He He I institutions Of Mys All ssen Mil Él cuidará de mí, Él es mi paz, Él es mi paz. He hecho toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuidará de mí, Él es mi paz, Él es mi paz. Mi ansiedad, I'll cast over Him, He will take care of me, He is mi paz. Mi ansiedad, I'll cast over Him, He will take care of me, He is mi paz. He is my peace, Él es mi paz. Díganlo conmigo, Él es mi paz. Díganlo conmigo, Él es mi paz, Él ha roto todas mis cadenas, Él es mi paz. Él es mi paz. English, we're going to finish with the first verse. He is my peace, He has broken all my chains. Aleluya, 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 Aleluya. Sometimes this other song comes to my mind that we sing, and sometimes we don't even know that we're singing that. Verito. Victory, victory shall be mine. Victory, victory shall be mine. If I hold my peace. Ahí es. If I hold my peace. If I hold my peace. O sea, la victoria, la victoria será mía. La victoria, la victoria será mía. Si yo leo a Cristo, que pelee mi batalla. O sea, cuando tengo la confianza en Dios. Cuando yo pienso en el Señor. Cuando yo pienso en el Señor. Y mis pensamientos continúan pensando en el Señor. Y mis pensamientos continúan pensando en el Señor. Él me ha prometido que voy a recibir la paz de Dios. That I'm going to receive God's peace. No es una paz que produce el momento quieto. It's not that peace that produces a quiet moment. No es una paz que produce los hijos míos cuando hacen las cosas bien. Not a peace that when our children do something good. No es la paz cuando todo me va bien en el trabajo. It's not the peace when everything goes well in my job. No estoy hablando de la paz cuando todas mis pasturas están pagadas. Estoy hablando de la paz cuando todos estos elementos. Están en lo negativo. Ahí es. El que confía en Dios. El que piensa en Dios. Recibe la perfecta paz. La perfecta paz. La perfecta paz. La perfecta paz. Que es la presencia de Dios. Que es la presencia de Dios. Se manifiesta. Como por milagros. Como por milagros. Cuando las cosas van mal. Cuando las cosas van mal. Cuando el mundo va como está. Cuando el mundo va como está. Los hijos de Dios. Podemos decir. Tú eres mi pensamiento. Mi pensamiento no eres tú Señor. 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 My thoughts are you, O Lord. That's what the song said. When he is your thought, when he is your thinking, entonces, hallelujah, I know, estoy brincando, then you have the perfect peace that is God himself. Cuando los pensamientos tuyos están puestos en Dios, y tu corazón y tu esperanza están puestos en Dios, entonces tú has recibido lo que se llama perfecta paz. Dios te bendiga. Dios te guarde. Y esperamos que hayas recibido la palabra del Espíritu en tu corazón. Aleluya. Y que la guardes. Guárdala aquí. Guárdala aquí. La semana pasada hablamos de guardar la palabra en el corazón. That's what we spoke about, keeping the word of God in your heart. Y hay que ponerla y dejarla ahí. You have to keep it in there. Pero hoy te estamos diciendo, hay otro lugar donde hay que guardarla. And what we're telling you today, that there's another place where you have to keep it. Enróllala. Roll it. Y métela adentro. Put it inside. Aleluya. De tu cerebro. Put it inside your mind. Ponla aquí adentro en tu cien. Put it right here in your head. Aleluya. Ponla acá atrás también. Ponla over your head. Aleluya. Emma, ábrela. Open it. Y ponla en tu cabeza. Place it up over your head. Y camina para donde quieras. And walk everywhere you go. Vez al trabajo con la Biblia en tu cabeza. Go to your job with the Bible on your head. Vez al restaurante con la Biblia en tu cabeza. Go to the restaurant with the Bible on your head. Go to remove it. Para que los pensamientos se llenen de la palabra de Dios. Go to the Word of God. Y produzca esperanza. And produce a hope. Y produzca resistencia. And produce perseverance. Aleluya. Y resistencia hasta que Cristo vuelva. Until Jesus return. Dios te guarde y Dios te bendiga. Que la paz de Dios sea contigo. Aleluya. Si hay alguien que necesita oración. Aleluya. Háganla notorio. Si hay alguien que quiere reconciliarse con el Señor. Si hay alguien que quiere estar más cerca del Señor. Podemos orar por ustedes. Aleluya. 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 Hemos glorificado al Señor. Hemos cantado al Señor. We have sang to the Lord. Aleluya. Hemos. Aleluya. Adorado a Dios. We have worshiped God. Aleluya. Así que nos hemos gozado en el Señor. Amen. Vamos a hacer una oración. We'll do a prayer. Y repita conmigo esta oración. Repeat after me. En español. Aleluya. Y luego la tengo en inglés. Amen. He's going to do it in Spanish and then in English. Aleluya. Repita conmigo la gente que habla en español. People at the Spanish. Hable conmigo. Repita conmigo. Señor mi Dios. Estamos delante de ti. Hemos escuchado tu palabra. Pero no solamente he escuchado. Si no has recibido tu palabra. Señor tomamos tu palabra. Y la colocamos en nuestros corazones. Y no tan solo en el corazón. Sino en nuestras mentes. Coloco tu palabra en mi mente. Porque quiero aprender. A pensar más en ti. Que tú seas mi pensamiento. Para yo poder recibir. La confianza en ti. Y poder recibir. Tu perfecta paz. Recibo tu perfecta paz. En esta hora. En el nombre de Jesús. Los que speak English. Repeat after me. Father God. We come before you. We come before you Lord. Because we have listened. To your word. We have heard. Your word. But we are not only. Hearing your word. But we are receiving. Your word. We are placing your word. In our hearts. But not only. In our hearts. But we are placing it. In our minds. And we want to keep it. In our minds. So that it can help us. Build faith in you. So that it can help us. Create resistance. And it can help us. Maintain perseverance. In the name of Jesus. We ask you Lord. To help us. Because we want to draw. Closer to you. In the name of Jesus. We ask you Lord. Amen. Amen. And amen. Hallelujah. ¿Cuántos atreven? Dar un aplauso al Señor. Hallelujah. Dios es bueno. Dios es grande. Dios es bueno. Hallelujah. Damos gloria al Señor. We praise the Lord. Hallelujah. Y vamos a tomar. Unos minutitos. Hallelujah. Para saludar a los hermanos. Y responderle. A quizás alguna pregunta. O algún comentario. Que hayan hecho. I'm going to take a few moments. In case someone has the questions. Or have any comments. Amen. Hallelujah. 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 Please sing your song. Tu guardar en completa paz. Hallelujah. Do we have it in English here? In here or no? Rudy. Meanwhile, Judy keep looking and commenting there. I'm going to try to look for that song. Hallelujah. Tu guardar en completa paz. Yeah. Rudy wanted to sing that song. That has to do with this verse. Hallelujah. I think I have it here. Hallelujah. Praise the living God. Praise the living God. Praise the living God. Hallelujah. I think I have it here. Amen. Gloria a Dios. Hallelujah. Keep talking to you. What a message. Amen. What a message. A la verdad que ha hablado a todos nosotros. Me ha hablado a mí. This message has spoken to my life. Amen. And I can see everyone there praising God. Todos ahí alabando al Señor. Amen. Lo que es el Señor. Amen. Estoy tratando de educar aquí. Sigue ahí como ellos a lo que me busco. Amen. Bendiciones a todos. Les amamos. Amen. Y están diciendo algunas personas que están ahí. Cántala. Oh, que tiene que cantar hermano mío. Oh, wow. Ok. Vamos para un concierto. Gloria a Jesús. Aleluya. Vamos a cantar. Gloria a Dios. Este. Tu guardarás. And then. I think I have it here. Amen. Aleluya. I think it's on the other side over here. Ok. I think I got it. Let me see. Tu guardarás. Where is that one? Gloria a Jesús. Vamos a cantarla por lo menos la parte que sabemos. Esta es una de las canciones que vamos a grabar. Gloria. Estamos en proceso. Tu guardarás en completa paz, aquel cuyo pensamiento en ti perseverar. Hoy que en día confiado, hoy que en día confiado, tú le guardarás en completa paz. Hoy que en día confiado, hoy que en día confiado, tú le guardarás en completa paz. Hoy que en día confiado, tú le guardarás en completa paz, aquel cuyo pensamiento en ti perseverar. Hoy que en día confiado, tú le guardarás en completa paz. Los que en día confiado, tú le guardarás en completa paz. Los que en día confiado, tú le guardarás en completa paz. Los que en día confiado, tú le guardarás en toda paz. Aleluya, Gloria al Señor, Aleluya, y un poquito de hermano mío, porque lo están pidiendo aquí, Aleluya, que dice, cuando en pruebas y dolor esté tu alma, y te sientas solo y triste en este mundo, cuando te sientas solo en este mundo, no te olvides que el Señor está con tu amor, no te olvides que el Señor está con tu amor, trae de tus cargas a Él, Everything to the Lord, hermano mío, dame gracias al Señor en las pruebas, y aunque tentas en este mundo, el Señor, por tu salvajor, que el Teatro, a Él, He will cry, all your tears, Toda la anima quebró de tus ojos Hermano mío, en las pruebas y en dolor alababa a Cristo Hermano mío, no te olvides que el Señor tuyo Estará contigo, el malo mío Aunque sientas en dolor, en los sufrimientos El Señor ha prometido en su palabra En aquel día será nuestra querida Aleluya, praise God That is a very, very, very old song That talks about don't worry God and have your tears You wrote that song? No, I didn't write that song Thank you, thank you, thank you Ella pregunta si yo escribo esta canción Eso fueron los hermanos Los primogénitos Primogénitos, ya, los primogénitos Los primogénitos que le dieron esta canción Es una canción muy bella Muy bella, aleluya Bien, a ver si los hermanos están pidiendo otra Por ejemplo, porque quieren, por cierto Ya mismo nos despedimos En oración Aleluya Amén Te han gozado en el Señor todos los hermanos Aleluya Le voy a pedir a todos I love it too Yeah, I mean, say Yeah, I love that song too Aleluya Amen Glory to Jesus Aleluya Aleluya For those that don't understand The Spanish This is a version only in Spanish From a long time ago So But it talks about that Amen Así que Tengo algunos anuncios que hacer para todos Aleluya El domingo que viene Hay una probabilidad bien grande And then I just need to make an announcement Next Sunday There's a great chance Of probability Aleluya De que vamos a estar en el templo That we will be in the temple Si cambiamos el horario de los hermanos De ustedes If we change the times of some of you No se sienta mal Don't feel bad Copere con nosotros Just try and incorporate Porque lo que queremos es que la iglesia Se aprenda también a conocer unos a otros Because what we want is for the church to learn To know one another Número uno Y número dos And number two Como dijo la hermana Jenny Like our sister Jenny Aleluya Es bueno que los soldados de experiencia Se mezclen con los soldados nuevos Los cristianos de experiencia Con los cristianos nuevos Y los nuevos pues aprendan a adorar a Dios Como los soldados o los cristianos Aleluya De experiencia Adoran a Dios Y algunos soldados de experiencia Vuelvan al primer amor Y aprendan de los soldados nuevos Cristianos nuevos Así que vamos a hacer esto Para que todos puedan adorar a Dios Juntos Gracias a Dios Que de octubre 8 en adelante Podemos incrementar el número de los asistentes Aleluya Porque ahora aceptan la capacidad De 50% Que según lo que el marshal Del departamento de fuego Nos permitió Son 120 Pero si todos Los que vienen a la iglesia Llegan a venir Como quiera Hay que hacer dos servicios Aleluya Pero mientras tanto Vamos a estar teniendo De 40 a 50 personas We're going to have 40 to 50 people Aleluya Para que vengan Al templo del Señor So we can come to the church Cuando hagamos Esta agrupación de gente When we do these groups Se van a mantener Asistiendo a la iglesia En esta hora You're going to continue To assist the church Or come to church During that time Por un tiempo Just for a time Y luego nosotros Decidiremos Alternar And then we're going to decide When to alternate Aleluya Para que todos Tomen oportunidad So that everyone Have an opportunity De ir a las once To go at eleven O ir a la una A la tarde O go Come at one Pero oígame bien Lo que voy a decir Hay algunas excepciones There are some exceptions Como el hermano Chalas Que trabaja A toda la noche That he works all night Pues a él le gustaría Estar a la una Para que pueda descansar So he would like To be at once So that he could sleep Y hay otros hermanos Que trabajan Por la tardecita And there are others That they work They work During the afternoon Y les voy a permitir Que permanezcan A las once And I'm going to allow Them to remain In the eleven Of the service Así que Pero todos Vamos a servirle al Señor We're going to all Serve the Lord Lo último que voy a decir Es esto Oigan bien El domingo Es dedicado a Dios Y a la familia Gloria a Jesús Oiga bien Sea la hora que sea Como quiera Le debemos al Señor Los dos cultos Aleluya Así que Gracias a los hermanos Que nos están ayudando En el ministerio Los músicos y cantantes Los oficiales de la iglesia Y aquellos que nos proveen Con su servicio tecnológico Y con todo lo demás Le damos gracias Le damos gracias a Dios A esta gente Por lo que están haciendo Dios les bendiga Y Dios les guarde Y su bendición Sea con ustedes Para siempre Bien Ahora los despido En oración Que la paz de Dios Sea con ustedes Que la sangre de Jesucristo Siga fluyendo Con ustedes Y que la unción Y la guianza Del Espíritu Santo Siga con ustedes Ahora Y siempre El pueblo de Dios dice Amén Aleluya Dios los bendiga Se pueden despedir Aleluya Dios los bendiga Dios los bendiga We love you people We love you guys We love everybody here Amén Aleluya Sigan hacia adelante En el Señor Seguimos orando Uno por los otros Amén Bendito es el nombre De Dios Vamos a ver lo que Dicen los hermanos Ya mismo desconectamos Le voy a mandar Un montón de corazones Ahí Dejamos el Señor Y thumbs up Aleluya Aleluya Bendito sea el nombre Del Señor Dios es bueno Dios es grande Estamos mirando Los comentarios Pero ya se pueden ir Despidiendo Si desean irse Aleluya Y queremos contestar De verdad La gente Antes de que se vayan Aleluya Aleluya Thank you Lord Jesus Santo es el Señor Aleluya Aleluya Que lindo Que lindo Amen Amen Dios los bendiga Les amamos también El Señor Aleluya We love you Lord We love you people too We love you Aleluya Que lindo El Señor Que ha sido Muchas bendiciones Muchas bendiciones Muchas bendiciones Para todos Wow Voy a pedirle a los Aleluya Diáconos y oficiales Que si Venga alguna persona Del grupo Que le dimos Que no está presente Le den un timbrecito Y le digan Que hace falta En la casa del Señor Amen Aleluya Muchos corazones Ustedes también Ahí va Muchos corazones Está lloviendo El amor Love is raining I'm pouring out here Amen It's pouring All the way Wow Si tienen alguna pregunta De la clase bíblica También And also If you have any questions Me la pueden hacer We provide your services Aleluya Alguna pregunta De las lecciones Aleluya Así que Contamos Como siempre Diez Nueve Ocho Siete Dios los bendiga Siete Dios los bendiga Seis Dios los bendiga Cinco Les amamos Cuatro Les amamos Tres Dos Uno Y nos despedimos En desconexión Gracias Jamie You can try to wrap now God bless you all God bless you all